Y en estos momentos, ¿qué crees? Tenemos un tip de belleza, un excelente tip de belleza por parte de nuestra compañera Citlaly Cesarret. Muy buenos días, Citlaly. Sí. Hola, muy buenos días, chicos, y a todos los que nos están viendo desde su casa, espero que estén teniendo una mañana excelente. Y vamos a comenzar con los tips y consejos de belleza facilísimos y rápidos. Y por supuesto, este en especial que puede hacer desde su casa para refrescar su piel. ¿Quieres realizarse un boost muy rápido? Hágalo ya. Tome nota del siguiente tip. Agua fría. Para dar tu piel aburrida a un boost rápido, salpícala con agua fría. Así la sangre fría fluye en las capas más superficiales, estimulando la circulación y dándote un brillo sano. Yo le cuento que el otro día me llevé a todos mis compañeros del cafecito de la mañana a disfrutar de unos ricos cortes de carne. Usted vea las imágenes, ahí están apareciendo en pantalla. Miren nada más, qué rico. Y es que estoy hablando de Rancho de Pogueira, en donde todos salimos de ahí satisfechos, encantados, con cada uno de los cortes de carne que probamos ahí, los diferentes tipos de carne. Haga de cuenta, haga de cuenta que es un pedacito de Brasil, aquí en Ciudad Juárez, Rancho de Pogueira, donde cuenta con los mejores platillos, además, a un excelente precio. Los lunes a viernes tienen, fíjese, el menú ejecutivo baratísimo y aparte de esto, muy bien servido. Ahí está viendo las imágenes, les recuerdo, observe bien para que se le antoje. Y es que nos dijeron, antes de irnos, como éramos puros hombres todos los de la producción, nos dijeron, oigan, chavos, si la próxima vez que vengan en lunes y se traen a sus chicas, a sus mujeres, bueno, pues entonces ellas van a comer gratis. A ellas, sí, tráigaselas dos, a las tres chicas que tenga, tráigaselas porque las mujeres comen gratis acompañadas de un varón. No, no se crea, es uno por uno, uno por uno. Los lunes, ya escuchó bien, las mujeres comen gratis, ya saben, no pierdan la oportunidad de visitar este paraíso brasileño, en Juaritos. Estamos ubicados en Paseo de la Victoria, casi frente del nuevo María Bonita Rancho de Ufogueira, un lugar para disfrutar. Y en estos momentos yo le quiero hacer una recomendación. Señora, ¿quiere lucir guapísima para estas fiestas decembrinas? O a lo mejor, bueno, pues quiere un nuevo look para este 2015, o eres una próxima novia o quinceañera, ve con el experto en la materia. Estoy hablando de Alejandro Escamilla, que en estos momentos están apareciendo sus datos en pantalla para que hagas tu cita. Y ahora, bueno, pues yo le quiero hacer otra recomendación. Usted quiere ver el programa del día de hoy completito, porque a lo mejor se le pasó algo, a lo mejor un saludito, a lo mejor un tip, ¿y lo quiere ver? Bueno, pues ahí en www.elcafecitodelamañana.com nos va a encontrar, también encuentra ahí los reportajes especiales, los programas cuando salimos de aquí de la ciudad. También, si usted va a salir de la ciudad en estas próximas fiestas y no se quiere perder el Cafecito de la Mañana, tecle www.elcafecitodelamañana.com Y ahora un mensaje de nuestro patrocinador de Del Río. ¿Usted le gustaría tener $2,500 pesos en dinero electrónico? Bueno, pues si usted quiere esto, es bien sencillo y muy divertido. ¿Cómo lo puede hacer? Tómale una foto a tu hijo o hija de temporada navideña, junto con sus mejores deseos, por supuesto, para Ciudad Juárez en esta Navidad y en Año Nuevo. Súbela al muro del Facebook, que lo encuentras como Del Río MX. Luego, invita a familiares y amigos a que le den me gusta o like a la página del Río y escriban un comentario en tu foto del álbum Navidad de Del Río 2014. Los votos que cuentan son los comentarios. O sea, los votos que cuentan precisamente son los comentarios. No los me gusta o los like, o sea, tú llegas tu comentario y eso es un voto. Los cinco participantes con más comentarios pasarán a una final donde un jurado premiará a las dos mejores fotos. Así que ya sabes, diviértete y gana $2,500 pesos en dinero electrónico. Tienes hasta el 22 de diciembre a las 12 del mediodía para subir tu foto y ganar votos. Para mayor información, consulta las bases en Facebook Del Río MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!